¡Suscríbete! Llevo mucho tiempo Esperando a que saquen Un Gotenks gordito O un Gogeta gordito Lo he comentado muchísimas veces Digo yo, porque sea un personaje distinto Un personaje Support Molesto y esas cosas Para fusiones, para darle un poco más de vidilla ¿Sabes? Y darle un poco más de variedad Pues ha llegado ese día Encima del Gotenks adolescente, cuidadito Lo tenemos a 7 estrellas Lo he subido Lo subí yo a 7 ¿Vale? Con lo que tenía Para dejarlo bastante bien Y voy a haceros el resumencillo ¿Vale? Primero, las estadísticas Del personaje son estas Sin el Arbus a tope ni nada Evidentemente lo que más tiene es Defensa, y de Strike y de Blast Está muy balanceado Pero yo creo que este personaje No se va a caracterizar quizás Por el daño que hace Es muy sencillo De verdad Es un personaje muy sencillito Es un tanque De acuerdo Que es zombie Y que molesta Es así ¿Vale? Su carta verde Ni se da aquí a sí mismo Le quita una bola de dragón al otro Le quita aquí Le pone debuts Cositas Con la carta azul Va hacia donde él Que tiene Blast Armor Y le obliga el cambio Al personaje Es todo Para fastidiar La main ability También le quita Una bola de dragón Al contrincante Te la da a ti Se da daño Permanente Y luego Una de las más O sea De las gracias De este personaje Es que tiene un cover change De Strike Muy molesto No se puede combat Con una carta azul Pero si Hacemos la animación O sea Si se hace El especial cover Lo que hace Entre otras cosas Aparte de un montón De debuts Y de molestarle Y esas cosas Es que Le oscurece Las cartas Durante unos cuantos Counts Que eso es súper molesto Además Que se quita El Anula Los elementos Desfavorables En cuanto a daño Recibido Cuando hacemos El chain cover Reducimos el daño Que le hacen O sea Le destruimos cartas Al enemigo Es un personaje Enfocado Para dar por saco Para molestar Es así de sencillo Es que no tiene Muchas más historias Aparece Y bueno Pues sí que Podremos hacer Un combo medio largo ¿Vale? Durante 15 counts Cuando entra Tiene robo de cartas De un nivel ¿Vale? O sea Cositas así Pero sobre todo Es un personaje Que va a molestar Y luego también Una de las habilidades Es que Si estamos jugando con él Y el otro Cambia ¿Vale? Te va a dar una carta nueva Te va a restaurar vida Te va a dar ki Y durante Y hasta 5 veces Te va a quitar Menos 1 A todos los costes De las cartas Es un total De 5 veces Permanente Quitando eso Yo creo que he hecho Un buen resumen Del bicho ¿Qué espero yo? Pues que defienda Más o menos bien Que sea molesto No No espero Que haga una gran cantidad De daño Pero bueno Lo vamos a llevar En un equipo De fusiones Le he puesto un Zenkai Bench Para darle un poquito Más de potencia Y los equipamientos Que he decidido ponerle Es el nuevo platino ¿Vale? Que es muy bueno Es pesamudamas Strike attack Y defensa de los dos tipos Es perfecto para él Luego yo le he dado Este de aquí Que también Le va a dar defensa De los dos tipos O sea Lo mismo ¿Vale? Está totalmente enfocado Y esto para darle Pura defensa Hay otros equipamientos más Pero Me he querido enfocar A que defienda bien Así que nada chicos Vamos a empezar Directamente Con el primer combate Bueno y mientras esperamos No os olvidéis Suscribiros a mi canal Si os gusta mi contenido ¿De acuerdo? Vamos subiendo cada vez Poco a poco Ya veréis por ahí El porcentaje de la gente Que no está suscrita Y los que estáis suscritos Le dais a la campanita Para no perderos todo Mi contenido ¿Vale? Equipo de Survival Saga Vale No es mal equipo Para probar esto Aquí lo que pasa Voy a ir con Paikuhan Voy a ir con Paikuhan Con este Y con este de aquí Ojito Que va a usar Al ultra instinto dominado ¿Eh? Vale Ya sabía Yo quiero hacer esto Buenísima Venga Empezamos Le damos La verde La primera verde Segunda verde Nos comemos esa Uy 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 Bueno ¡Ay! Me he hecho fein ¡Qué perro! ¡Qué bien! Aguanta súper bien Este personaje ¿Eh? No esperaba menos ¿Eh? De 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 este Gotenks Aquí ya empieza a hacernos más daño Pero Buena defensa No para No para Le quitamos una bola de dragón Vale Pues nos ha matado aquí No pasa nada No pasa nada Está prácticamente lleno El unit Y todavía no estoy utilizando Este va a estar campeando Así se utiliza De todas maneras Joder Me he quitado Dos bolas de dragón ¿Eh? Nah pues Nos va a matar al Al Bellito Blue Que no he Ni he podido utilizarle Realmente Creo que sí ¿No? Correcto Sí Bien Nada Coda change Muy bien 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 Oye, pillé Ahí le he pillado, ahí le he pillado Le hemos dado Vale, perfecto Le hemos dado zombie a Jiren, vale Pero Quitarnos a estos Es importante Quitarnos a estos es importante Cuidado Ah, gana él Venga Bueno, me ha quitado la mitad de la vida No me digáis porque pensaba que Venga Vamos ahí, aguanta Haz lo tuyo Ole Buenísima, gordito Ay no, gordito Usted va a quedar solo el gordito Todo depende del gordito Chicos Joder, se la ha jugado De todas maneras Nada, le ha salido bien Ay, me lanzó un racing Tío, no, hombre No se esperaba No se esperaba que fuese zombie Lo que ha pasado ha sido eso No se esperaba que fuese zombie Pero me ha lanzado dos racings O sea, cuidadito Bueno, no pasa nada Primer combate Acabo de utilizarlo por primera vez Estoy empezando ¿Vale? Venga, vamos con el siguiente Bueno, aunque haya perdido el anterior No pasa nada Quiero decir Se ha visto que es un buen tanque a 7 estrellas Aquí, doble bestia Doble bestia, eh Venga, vamos a ir con la misma forma Venga, a ver si este es mejor, eh Venga, empiezo con verde ¿Ves? Sí Otra verde Toma Venga Cuidado Ahora me ha oscurecido las cartas Y ahora creo que me va a forzar el cambio Joder, me ha quitado Me ha quitado todas las bolas de dragón Vale, no pasa nada Bueno, vamos a ir con este Maldito Como veis está molestando Pero eso es lo que hace Le destruyo dos cartas Y ahora mismo Ha Perdió la desventaja de color Durante cinco camps Me ha gastado uno Yo había cambiado antes Pero No le ha dado la gana Así que Voy a hacer el racing Voy a hacer el racing Y que sea lo que sea Si nos quitamos a este Mejor Nos lo quitamos Muy bien Muy bien Me gusta, eh Me gusta el goten O sea, no Digamos, no es un Buah Qué mecánicas Y tal Pero es que Su cometido lo cumple Mierda Mierda Y de daño Cuidado, eh Su goten No estaba tan alto Como el mío Buena Ah, vale Cambia el cover A strike Eso No lo sabía Bueno A ver Esta partida Creo que está Un poco más dominada ¡Epa! Hable Antes de tiempo Venga Destruimos dos cartas Vale Ahí está Bien Ahí está Lento Me va a tirar Un racing En cualquier Momentito Joder Qué bien Buah Ahora sí Ahora sí Que te estoy haciendo Pupa Venga Muy buena Muy buena Ahí va Ahí está Lentísimo No Oh Shit Pupa Vale Solo le queda Gohan bestia Ahí va Es verdad Pero yo no era Anti-zombie No sé Yo pensaba Que era anti-zombie Con eso A ver A ver Como aguanta Joder Joder Bien 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 Cuidado El puto amo ¿Eh? Ole El puto amo Del gotex Que bien Dios Que amo Buenísimo Me parto Siguiente combate Chicos Vale 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 A los nuevos Blue boys 2.0 O evoken O como quiera que les llaméis O sea A mí ya me da igual Vamos a ver Qué hacemos aquí Pues vamos a hacer esto Vale Hostia Me está gustando el gotex Es Es una unidad distinta Quizás por eso me gusta Bueno pues esa Para empezar champion Te la vas Te la llevas Ay Me he quedado No me he quedado corto Pues está muerto ¿No? Pues ala Venga Esa para empezar Muertísimo Madre mía Bellito No es tu shokies Pero Se la está haciendo Por completo No quiero nada Venga Te quito una bola de dragón Y a repartir Y a repartir Bueno ya está Se acabó Ya no te mofes más Venga Vamos a tirar esto Pues al final En esta partida Ay 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 Oh Muy buena Muy buena Venga Eso es Hostias Esto me hace pupa Esto me hace pupita Vale Vale Ay 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 Joder El daño Eh Joder No está nada mal Pues ahora Con esto Terminamos Oye Oye O sea Yo ya os digo Mi objetivo Con el Botox Era ver Que tal Defendía Y Y que tal Molesto era Y estoy viendo Además Que tiene un daño Que tiene un daño Más que decente No está mal Oye Me gusta Me mola Así Vamos con el siguiente combate Vale Vamos Vale Vale Sí Aquí igual Vamos a ir con el mismo Vale Mati Mati McFly Se llama El contrincante Te voy a mandar Al DeLorean Ostias Habla pronto Ahora va a poner A este Sí Pero Mirad que bien defiende Ahora mismo Tiene Ha perdido La desventaja De color Bueno Bien Maravilloso Bueno Para empezar Te voy a quitar Una carta Porque Estás un poco Subido Eso Para empezar Sabes Joder Es que no pega mal Vale Luego Vamos a empezar Por este Y vamos a ir Directamente La estoy gastando Pronto Sí Pero Ha empezado Muy subido El McFly Le voy a mandar Al DeLorean Juma Pues venga Otra Que te vas a llevar Venga Buenísimo Vamos a poner A este Me daba miedo Poner a Goten Me daba miedo Poner a Goten Va como Un auténtico Loco Y Con esto Muere Bellito Me va a lanzar Un racing Como una catedral Ah pues no Vale Ole Pum Pim Pum Pum Venga Gordito Mírame el culito Ay 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 No No puedo Hacer Ay Me la jugué Vale Veamos que tal Aguanta Es zombie Vale Así que Bueno Si el otro Lanza Un special move Pues lo protegemos Como aquí Por si acaso Sabes Igual ni me lo mataba Sabes Por si acaso Y con esto Ser Vale Pues venga Último combate Contra Unos Hibrids Como me gusta Encima Dos rojos Vale Vale Joder Uff Tenemos que una verde Bien Buenísima Una Joder Dos verdes Ahora ya está No No Y ya está. Pues vamos a empezar con un racing, así, para empezar, venga. Vale. Toma y toma. Toma. Venga. El bestia azul lo mandé a Toma Póculo. Genial. Te quito. Te quito una. Te quito otra bola de Dracón. ¿Os ha gustado ese girito rápido? Os ha gustado, eh. Os ha gustado. Ahí ya se ha transformado. Se acabaron las ruedas. Voy a poner al gordo. Uy, a ver qué tal se lo tanquea. Maravilloso. Maravilloso. Ya, este no le va a hacer daño. Pero oye, mi objetivo aquí... Es ver esa defensa rica. ¡Puma! Venga, bájame el ki, ya cabrona. Venga. Es que bien aguanta la pan, eh. Con el tiempo que tiene. Venga. Bien, bien, bien. Ya digo, de verdad, eh. Me gusta Gotenks. Es muy buen tanque. Venga. ¡Fuera! Muy bien. Muy bien, venga. Joder, qué cabrón. Vale. Vale. Y aquí me está haciendo Pupa, eh. Vamos a ver. El Gokan Bestia hace mucho daño, eh. Hace... Hace Pupa. Joder, otro. Pues te voy a matar con esto, perro. Y con esto ya debería, ¿no? Pa, 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 pa. Y adiós. Sí, señor. Sí, señor. Y a siete estrellas, eh. A full rojas. Uf. A full rojas tiene que ser duro, eh. Pero duro, duro, duro. Bueno, chicos. O sea, puedo darle una muy buena nota a este personaje. Es un pedazo de tanque increíble. No todos los personajes que salen tienen que reventar. Esta es la prueba de ello. Es un personaje defensivo, que te quita bolas de dragón, que es muy molesto, que está ahí para estorbar. Es zombie. Es perfecto. Y además, las veces que he podido hacer así un combo con él, no tiene mal daño. No tiene mal daño. Este, pues, me ha gustado mucho. Sí que lo usaré en fusiones. Ya luego ya lo que prefieras, utilizar el Ultra Super Vegito o utilizar este. Ambos son tanques, ambos son zombies. Pero cada uno tiene sus propias características. Así que es verdad que el Super Vegito tiene bastante tiempo, pero aún así sigue siendo totalmente usable. Y puedes hacer muy buenos combos con él. Pero al final eso ya es elección propia. ¿Prefieres un personaje que, bueno, que defienda bien, pero que haga algo de daño? ¿O prefieres alguien que sea más enfocado a toda defensa, a ser molesto? Eso ya, como vosotros queráis. Yo creo que de momento voy a utilizar este Gotenks porque me ha gustado bastante. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribíos y dadle a la campanita si os gusta mi contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!